¡Vamos, agarrado, pareja! ¡Dósela! ¡Es la música y es el martirio de Reyes! ¡Dale, dale a la pista! ¡Para toda la banda! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Miere, quiere, 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 quiere! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Ocho, dos! ¡Pura chichico! ¡Pura chichico! ¡Pura chichico! ¡Pura chichico! ¡Cumbia es Apoteca! ¡Dósela! ¡Centrita es calor! ¡Y Constelación 82! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Dale, eso! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! no la rifamos sonido escanor constelación 82 venga la banda para la banda para la banda como dice el poblano la banda marihuana dale vamos a venderla la fama sonida de la tv la que graba el lugo mix y al bj venga para todos los casi guapos papá bien 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 soy el perro con constelación 82 y las cumbias de alto nivel que suena que suena y las chicas bravos toda la gente de igualuco buenas noches como la bailamos pa' ya pa' ya pa' ya pa' ya eh 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 venga su sabor venga su sabor mía por es amor echale uriel reyes y las cumbias de alto nivel Para el DJ, la zarigüeya y el famoso, el callo Claudio Venga mi compadre, el rey reyes, échale esa voz Vamos a ver esa noche, un día a esa boteca Venga, 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 venga Es la música y el sabor de los reyes Para el 16 de su fuerza Belén, todos los chamados sin ley Que piensa con Tomasito Reyes, tanto Tomasito Chayla Vaya, ajá, ajá Que ya es el sabor, el sabor, el sabor Lumbia, básila, échale el sabor esta noche Es la música y el sabor esta noche Ritmo, con el sabor, sabroso Hoy se muere escanor Y con selección 82 Va mi amigo Jorgetto Y Anita Martínez, sabroso Vamos, dice Echa el sabor, amigo Venga los sabrositos Escucha a la papa Va de estilo poderoso El internacional No, 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 no Ya nos acompaña el famoso terrón El papita Y el melón Sí señor Toda la banda de San Juditas Allá en el barrio Venga, dale, dale Vamos a bailar Vamos a gozar Con selección 82 El escanor ¿Cómo la baila? Pachá, pacha Y como dice Toda la bandota Del escanor ¡Ésale! Y si no vas a bailar Dejala que baile Dejala que baile Que baile Que baile Que baile Que baile, papá Al estillo del sabor Uriel Reyes Viene, viene, viene Viene Uriel Reyes Y las cumbias De alto nivel Vamos a bailar Que suene Échale el sabor Cumbias su apoteca Para toda la banda 8-2 8-2 8-2 8-2 La fama sonidérate ¡Vaya! Póngale el sabor Para toda la banda Y el lo soy de los califas Acá donde se van los dólares ¡Vaya! ¡Cumbias su apoteca! Póngale el sabor ¡Rico! Oye, qué sabor Esta noche Para el latas Para el calaco 22 poniente Su pequeña Calatita Malditos con el salón ¡Vebre contigo Uriel Reyes! ¡Cabazo! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Nese! Último cachete Gracias Esta noche Venga para Luis Morales Para Ani García Para Yudis Palafox José Silvestre Toda la bandota De Lescano Venga para Ese Luis Baez Guillermo Durán La famosa Natalie Bárbara ¡Ana vaya! Esta noche Venga El compadre El DJ Ese David Montes Para Martínez Juan Para Karen Para Noé Ahumada Esta noche Leandro García Mi compadre Mi compadre Yobas Esta noche Para mi compadre DJ Docker La gente de Jalapa Sí señor El Alan El Pedro Sonido Eclipse La gente de Isoteno Puebla Para José Galvez Y la gente de Sonido Impacto Sí señor Último cachito Gracias Para Arturo Ortiz Eduardo Robelo La banda de Sonido Phantom Perote De Veracruz Para Johnny Montes Sí señor Para Montse Guzmán Y toda 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 Para la gente Nicole Vadillo La gente de Sonido Tejano Gracias Escucha el sabor Esta es la presencia Constelación 82 DJ Escanar Toda la bandera San Miguel Isoteno Puebla Presente hoy Con la gente de Yagualunco Veracruz Tiene el sabor Esto se baila Calando y brincando Calando y brincando Esta noche Para todos esos casi guapos Esa es Arigüeya El cara de papá Isoteno Puebla Presente hoy Mira que rico Jalando y brincando Para allá y para acá DJ 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 Mix Sonido Scarnor Constelación 82 Buenas noches sí señor Para sonido trini Venga Venga Constelación 82 Jalando y brincando 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 Gracias por ver el video.